Sí, realmente ya casi llega, ya casi se termina el año, ¿no es cierto? Fue un año muy bueno, así que tenemos demasiadas cosas que festejar, demasiadas cosas que agradecer. La inauguración de la otra noche fue una de las cosas que queremos agradecer, por el acompañamiento de la gente, por qué vino el ministro, porque, bueno, nos sentimos muy acompañados, no nos sentimos solos y eso es muy importante, nos van a seguir trabajando, nos compromete a seguir trabajando. Así que, bueno, ya planificamos la despedida del año, que vamos a hacerla bien tempranito, cosa de que no nos amontonemos. Para que todos puedan venir y también para que no se vayan juntando los eventos. Sí, pues eso, eso se fue, y lo vamos a hacer en nuestro Zoom, que, bueno, se imaginan que estamos todos chochos con eso, así que tenemos un solo problemita, que, como todos saben, no es muy grande, así que la capacidad es para 120 personas, así que va a haber 120 lugares, 120 tarjetas, nada más, ¿no es cierto? Pero vamos a realizar una cena donde se servirá, el menú será salamines, cerdo a la mostaza, asado, ensaladas varias, bombón escocés, vino, cervezas gaseosas y el brindis con las noches. Bien. El costo de la tarjeta va a ser de 180 pesos y las vamos a tener a venta a partir del día 15 de noviembre. Bien. Cuando se vendiera una 120, tenemos que cerrar porque no hay más lugar. Nos recomendaron demasiado eso los mozos para poder trabajar, ¿no es cierto? Así que les avisamos a todos, mandamos a notas a la gente y todo para que sepan, para que tienen, después del 15, vengan enseguida a retirar su tarjeta. Y qué bueno, Ana, que ya puedan comenzar a cumplir con este sueño, si bien ustedes ya vienen realizando algunos tebingos y demás, poder ya tener ahora el Zoom del 100% finalizado y comenzar hoy con una despedida de fin de año, pero bueno, con los eventos que ustedes seguramente ya estarán pensando, programando para el año próximo, ¿no? Sí, la verdad que sí, que es muy lindo esto, es un sueño, es un sueño realizado y por eso que les decimos siempre, tenemos mucho para festejar, mucho, mucho, mucho. Así que bueno, seguimos trabajando, seguimos trabajando con todo esto. Seguro. Este día hay viaje ese, ¿no? Que está el viaje subsidiado de PAMI, que se va a hacer el sorteo ahora en los próximos días. Exactamente. En la segunda quincena de noviembre vamos a sortear, como lo hacemos todos los años, el viaje subsidiado por PAMI. Este año pasó que no nos llegaba el dinero, ese subsidio, no nos llegaba, no nos llegaba y bueno, tuvimos que retrasarlo un poquito. Y como ya se viene fin de año y hay un montón de cosas y la gente está con otras cosas en la mente y muy ocupada ya por la llegada de Papá Noel y demás, lo vamos a sortear ahora en la segunda quincena de noviembre, como siempre, con transparencia, lo vamos a citar a ustedes, vamos a sortear las 54 personas que van a viajar, por un lado hacemos los matrimonios, por otro lado las personas solas y vamos a viajar recién en marzo. Suponemos que es la primera semana de marzo, con Turismo San Carlos todavía estamos viendo la posibilidad de que sea la primera semana de marzo para que el tiempo sea lindo. Ese viaje son, como siempre, dos noches de alojamiento y tres días completos, a full, que es lo que hacemos todos los años y que la gente está muy feliz. El viaje cuesta 890 pesos, pero lo vamos a hacer ahora, el sorteo, en la segunda quincena de noviembre, entonces la gente de a poquito lo va pagando. Cuando llegue marzo tiene un viaje pago y como hay gente que en verano no se va, no le gusta el sol, no le gusta el agua, no le gusta salir en verano, aproveche, que aproveche esta oportunidad, obviamente es para todos los socios del centro de jubilados que pertenezcan a PAMI, eso hay que aclararlo porque ahí sí es un viaje subsidiado por PAMI, antes le llamaban el viaje gratis de PAMI, ya no es gratis, es un subsidio que nos entrega PAMI, nosotros armamos con Turismo San Carlos un lindo viajecito, es con pensión completa, pero ya no es gratis en este momento, si tuviéramos que viajar con ese importe posiblemente llegaríamos al cruce. Entonces vamos a tratar, es 890 pesos, ellos entregan el 30% como siempre, el que sale sorteado, y a partir de ahí nos va trayendo de a poquito y una semana antes no tiene pago y viajamos a Carlos Paz como siempre, así que bueno, eso por un lado. Los demás viajes están siempre en marcha y no me voy a cansar de decirlo, que la gente venga, viaje con nosotros porque nosotros tenemos una comisión, el otro día otra vez me preguntaron, pero tengo que ser jubilado, tengo que ser socio del centro, no, para el único viaje que tienen que ser socios del centro y de PAMI es este, subsidiado. Los demás nosotros tenemos todos los viajes y realmente tenemos una comisión y con eso estamos haciendo todo lo que la gente puede ver. Y tenemos un viaje muy lindo a mediados de marzo que es al sur argentino, es un viaje de muchos días, creo que son 18 días o algo así, 17, 18 días, es un viaje bastante saladito, pero igual, el que quiera anotar se puede venir, pagar de a poquito y a nosotros nos viene muy pero muy bien.